Música No le encajé nada bien, porque yo tenía claro que quería ser mamá. Entonces la pérdida de útero con 25 años o con 31, que fue la segunda vez, pues era una cosa que me quitaba todas las posibilidades a la maternidad, toda posibilidad a ser madre. Un mioma es lo que llamamos patología benigna, es decir, es un tumor, que es lo que significa esa palabra, es una proliferación celular, que no tiene capacidad o componente oncológico o maligno. Los miomas son tremendamente frecuentes, muy muy frecuentes. Desde luego si decimos que una de cada dos mujeres o el 50% de las mujeres, dicho de otra manera, van a desarrollar un mioma a lo largo de su vida, probablemente estemos diciendo la verdad. Es muy común, en consulta muchas veces digo que el mioma es al útero como una peca a la piel, o sea, es algo muy frecuente. De hecho, hay algunas condiciones que pueden predisponer, tanto componente familiar como por ejemplo la raza, en la raza negra es más prevalente que en la raza caucásica, pero sin embargo se ve en todas las mujeres del mundo. Sabemos que solo aparece en la edad reproductiva. Las niñas, antes de tener su primera regla, no tienen miomas y una abuelita tampoco tiene miomas y si los tiene son los que tenía cuando ella estaba en su edad reproductiva. Este tipo de proliferaciones lo normal es no tenerlo, pero si lo tengo no tienen por qué ser patológico ni tampoco dar ningún tipo de clínica. La inmensa mayoría de los miomas no producen síntomas. Un porcentaje muy elevado de miomas se han descubierto de forma incidental o de forma casual por una exploración, por una revisión ginecológica, por una mujer que se ha ido a hacer una ecografía de su abdomen o cualquier otra prueba de imagen del abdomen y ha salido que tiene miomas. La ecografía a día de hoy en la valoración de los miomas es el gol estándar y de hecho muchas veces son las que nos proporcionan el diagnóstico en una exploración convencional. Cuando producen síntomas, el síntoma más frecuente que producen es sangrado menstrual abundante o anormal. El siguiente síntoma que producen es dolor. Yo iba anualmente a las revisiones ginecológicas y en una de ellas me dijeron los doctores que tenía dos o tres miomas de un tamaño no muy grande. Voy a la siguiente revisión al año siguiente, en el 2002, y ya me dice el ginecólogo que los miomas han crecido mucho y que hay más, más de dos o tres, y que me tienen que intervenir. Los tratamientos los podemos dividir en dos, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico sería dar medicación para que el mioma deje de producir síntomas. Y luego la otra parte, la parte quirúrgica o la parte invasiva que llamamos nosotros, a su vez la podríamos dividir en dos. Una parte que el objetivo es destruir el mioma con técnicas que no conlleven operar y la otra parte que el objetivo es quitar el mioma mediante cirugía convencional. La histeroscopia es una intervención menor. Lo que hacemos es introducir una cámara muy finita a través del cuello del útero y entramos dentro de la cavidad uterina, de tal manera que mediante la cámara vemos directamente este mioma que está abombando y deformando esta cavidad. ¿Qué se hace? La cámara mide tres milímetros. Entonces, un bisturí acorde a esa cámara, muy pequeñito de unos tres milímetros, vamos recortando ese mioma hasta que lo terminamos de trocear. Lo sacamos y esa cavidad queda otra vez normalizada. Lo que a mí más me preocupaba, que ahí sí que te dicen, bueno, pues esta intervención tiene riesgo de que finalmente si hay algún tipo de complicación te quiten el útero. La posibilidad de que me tuvieran que quitar el útero en la intervención la llevé muy mal. De hecho, la noche anterior a la primera operación estuve muy nerviosa, estaba muy preocupada. Lo llevé muy mal, la verdad. Cuando termina la cirugía, la paciente pasa a la anuidad de reanimación o recuperación y allí el personal de enfermería, una vez que la paciente se ha recuperado, le da unas recomendaciones al alta. Estas recomendaciones son muy sencillas, muy fáciles de comprender y muy fáciles de llevar a cabo. Tras la primera operación me dijeron que se podían reproducir, que fueran revisiones con un poco más de frecuencia. En 2008, en una de estas revisiones, cuando me dicen que ya tienen un tamaño bastante grande, que tengo mucha cantidad de miomas y que me tienen que volver a intervenir. Lo que importa realmente es la localización. Es una de las pocas indicaciones que tenemos para hacer un tratamiento previo al embarazo, antes de buscar una gestación, cuando el mioma está dentro de la cavidad uterina, porque actúa como el hueso de un aguacate. Es decir, interfiere, dificulta, hace diferente el entorno donde se va a localizar el embrión y lo puede dificultar. En ese año de la segunda intervención me casé y ya finalmente me planteé seriamente tener familia. Comencé un tratamiento de fertilidad y finalmente no lo terminé y tras el parón de ese tratamiento de fertilidad me quedé embarazada y tuve a mi primera hija. La asociación entre embarazo y uteromiamatoso es muy frecuente y la mayoría de los embarazos transcurren de forma normal. Las complicaciones no son frecuentes, de hecho no llegan a un 10% y eso no debe interferir ni debe presionar ni debe condicionar la búsqueda, completar un deseo gestacional en una mujer que realmente quiere quedarse embarazada a pesar de tener un uteromiamatoso. Yo en un primer momento creí que solamente iba a poder tener un hijo y demasiado que iba a tener uno, pues de repente, cuando mi hija tiene un año, vuelvo a quedarme embarazada. En el segundo embarazo no tuve tanta suerte y los miomas volvieron a crecer otra vez. Fui a los seis meses a la revisión y seguían creciendo y al año me recomendaron que me volviera a operar. En este caso me tenían que estirpar el útero porque ya volvían a crecer. Cuando desde un principio me dijeron que los miomas normalmente nunca son tumores malignos, en este caso con ese crecimiento tan masivo y tamaño tan grande de los miomas, los doctores no estaban seguros. Y así como los miomas son un tumor benigno con cero relevancia en cuanto a su capacidad invasiva, los sarcomas son tumores malignos y habitualmente de elevada malignidad. Siempre que tenemos un mioma adelante, cualquier ginecólogo se hace la pregunta ¿esto no será un sarcoma? Y lo que nos hace pensar en un sarcoma es el comportamiento anormal de un mioma. Una vez que los compañeros de la tecnología patológica lo estudian bajo el microscopio, es cuando realmente al 100% sabemos de qué estamos hablando. Esos logeomiomas son tumores muy bien delimitados, muy redondos, muy redondeados. Cuando vamos a ver al microscopio, está compuesto ese tumor por células del músculo liso idénticas a la del músculo normal. Eso ya es un indicativo de benignidad. Aparte de eso, buscamos parámetros de malignidad, que son por un lado la necrosis, la presencia de figuras de mitosis y la atipia de las células. Si descartamos esto, nuestro diagnóstico va a ser leyomioma benigno. Es absolutamente infrecuente que podamos encontrar un sarcoma cuando la evolución y lo esperable era que fuera un mioma normal. Es decir, lo más frecuente es que si un mioma parece un mioma y se comporta como un mioma, es un mioma. Y los miomas, como digo, no tienen capacidad oncológica. Cuando me estirpan el útero, mi vida emocionalmente sí que me afectó porque al final era mi útero y me lo quitaron. Y afecta un poco porque realmente cierras un capítulo. Pero la vida es una vida normal porque lo único que yo no tenía ya menstruaciones, pero sí que tenía mis ovarios, tenía mi síndrome premenstrual, mis dolores incluso menstruales. Y mi vida es una vida perfectamente normal. La histerectomía no debería de ser la primera opción de tratamiento más que en casos absolutamente extremos. Tampoco hay que decir que tiene que ser lo último porque el tratamiento hay que individualizarlo caso a caso. Cada uno de los casos de las mujeres con miomas es diferente. Y hoy en día tenemos suficiente arsenal terapéutico. Creo que podemos perfectamente hacer compatibles en la inmensa mayoría de los casos deseo genésico y tratamiento adecuado del mioma. En mi experiencia profesional he recibido muchísimas lecciones de humildad y en el contexto de la maternidad a mí me cuesta tirar la togalla. He visto situaciones insólitas que me han demostrado que la biología es ocasionalmente mucho más sabia que lo que nosotros nos podemos adelantar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me costaría mucho decir a una mujer que tenga un utero mi hematojo que no lo intente si quiere quedarse embarazada. Tuve mucho apoyo por todas partes, tanto por la parte de mi marido como por la parte familiar. Pero quizá la más positiva de todos, o sea, la que ahora echando la vista atrás, la que fue más positiva de todos fui yo porque dije esto yo lo tengo que conseguir porque tengo un buen médico detrás y porque lo voy a conseguir. Y bueno, finalmente salió bien. Gracias. 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 Gracias.